El reviso social digamos fue un gran discurso que se pudo establecer Inicialmente aquí en la ciudad de Medellín para finales del 2008-2007 Donde en este caso la alcaldía y la municipalidad se pudo interesar Y nos permitió abrir algunos espacios y la posibilidad de que hubiera una inversión importante en infraestructura Como el escenario José Reneguita que ha sido de gran soporte para el crecimiento del rugby nacional Tuvimos un alcalde que justo decidió apoyarnos y construir la primera cancha de rugby en Colombia Y nos dice, ah sí yo voy a construir la cancha pero la voy a construir en uno de los barrios que tenía más violencia en la ciudad Él quería llevar otras alternativas de vida a ese lugar Es una comunidad donde estaba la cuna de la violencia en esos momentos en Medellín Y el rugby se vuelve el caleco protector Yo he visto poco, entiendo poco Pero no es tan violento como se ve Tiene sus normas, tiene sus reglas Y muchas veces ve uno más peleas en el fútbol que en el rugby El rugby aquí hace 15 años, cuando yo llegué en 2004 Éramos en total mil personas más o menos interesadas por el deporte No había ningún niño jugando Los árbitros eran los capitanes de los otros equipos Y bueno, para de contar Hoy, después de mucho trabajo, empezamos obviamente a ir Y eso fue yo creo que de las mejores jugadas Empezamos a ir en los barrios arriba, en los barrios un poco más humildes Ofrecer una solución educativa Para niños que de pronto no tenían un horizonte tan tan despejado Y esos niños nos los devolvieron a mil Básicamente el rugby cambia nuestra situación social Ya que en estos momentos estamos en reconstrucción de lazos Por la cuestión de la paz, que hace mucho tiempo en nuestro país no se hablaba de eso Entonces el rugby en estos momentos es esa parte que nos faltaba Reconstruirla, eso, solidaridad, amor Cuando entré a la selección en 2014 prácticamente no teníamos nada Entrenábamos con las uñas Vivíamos un rugby muy amateur, pero muy como rasguñando a la profesional Hoy en día somos primeras en Sudamérica Entonces eso le trajo el rugby a las mujeres Particularmente en mi región, en Antioquia, en Medellín Vivimos en un matriarcado Estamos acostumbrados a tener mujeres muy berracas Mi mamá, mi familia siempre Así que creo que no tenemos muchos líos en Colombia con el empoderamiento femenino Y eso ayuda a que el fenómeno del rugby femenino no sea extraño Fue llegar a un desierto con mucha fertilidad por dentro Cavar un poquito con otros locos apasionados Y después con el clima de acá, todo eso creció Castilla para mí representa parte de mi historia Gran parte de mi vida Creo que para afuera puede ser un barrio violento Para mí es uno de los mejores barrios de Medellín Isabel Romero tiene dos elementos muy importantes que llegaron a su vida Sin que ella de pronto lo pensara tanto La cancha de Castilla, que estaba a media cuadra de su casa Y el rugby, que llegó con la cancha de Castilla Esa chica en el rugby se va a liberar de mil cosas Y va a dar el resplandor de su fortaleza Que es un carácter tenaz, muy fuerte Y una creatividad, unas percepciones de las cosas Que en el rugby ha sabido enlartecer Bueno, vivir aquí era un poquito complicado Pero para mí no, porque yo sé llevar a todos esos muchachos Toda esa gente, los entiendo como jóvenes Ya ha cambiado mucho, ya no es como primero Que era pues muy horrible, mucha bala Era uno, no se podía salir, asomarse, nada Habían muchas balaceras, o sea, había uno que esconderse debajo de la cama Porque el barrio o el sector era pesado Por ejemplo, los amiguitos con los que nosotros crecimos Con los que nosotros nos manteníamos en la adolescencia Prácticamente ya todos, pues ya no los podemos ver por acá en la calle Saludarlos porque o están muertos o están en la cárcel Salíamos y había una balacera en la esquina Entonces veíamos, por ejemplo, cuando pasaban tipos corriendo Nos decían, se tienen que entrar ya Todos los niños entran ya Y después cuando nosotras mirábamos Venían con pistolas gigantes Tipos a hacer, a matar al que estuviera por ahí Mi vida antes del deporte realmente Fui como una niña que se dejaba influenciar muy fácil Mi mamá trabajaba lejos, muy lejos Entonces se levantaba muy temprano Yo trabajaba pero era poquito pago Entonces yo siempre de comer les dejaba a todas dos Arepitas para que comieran con manteca y sal Que yo les decía Nadie se muere por comerse una arepita con manteca y sal Uno viendo las comodidades de los amigos y uno queriéndolas tener Entonces pues yo empecé como a irme por el camino más fácil Por decirlo así Le gustaba pararse en la esquina Con los muchachos No hacía nada malo Pero no me gustaba porque de pronto ella cogía mal camino Empecé con estas amistades Y yo les decía como Ay vengan yo que necesito hacer pues para tener plata Y ella le preguntaba a los muchachos Que cuánto les pagaban Cuando mataban a alguien Porque y le decían No usted no puede hacer eso Y ella decía no Esto es para ayudarle a mi mamá que no le alcanza el pago Entonces con las que me hice Era como eso Ellas ya tenían moto Tenían blackberry Y yo no tenía Entonces uno que siempre quiere las cosas Cuando ese 17 de noviembre del 2010 Yo aposté con una compañerita Ella me dijo que yo era muy gordita Que no podía jugar rugby Y cuando a uno se le meten con el cuerpo de uno Uno si reacciona Uno como que ¿Qué pasa? Pues entonces apostamos 20 mil Y yo le dije hágale pues Entonces ese día me vine Y yo ese día también quedé con Gina De irme para una finca Pero entonces Yo me leí a hablar a mi mamá Yo le dije después que venga a entrenar Que va a ganarme esos 20 mil Cuando fui Normal Me recibió Alejandra Betancourt Oye Bienvenida a usted ¿Le gusta o no le gusta esto? Y yo Ay no Yo nunca Mira pues yo he visto como Pero no No me interesa No venga Esto es bueno Entonces Alejandra me metió Se hizo captación Y nos llegó Isabel Romero Benítez Una adolescente En ese momento Isabel tenía como 14 años Más o menos Y nos llegó un adolescente Donde Ay si yo quiero jugar rugby Pero ella no sabía ni que era Ni como Solo quería jugar Porque era lo nuevo del barrio Y lo que Se estaba moviendo En la zona La primera Como Entrenamiento que tuve Fue de tackle A una tula Dura Entonces A mi como que me gustó Pues no tan brusco Cuando bajé a la casa Yo estaba esperando pues A Andrea Yo espérela Y espérela Pues para irme Yo ya tenía todo listico Yo ya me iba a volar Yo ya tenía todo planeado Cuando llegó uno de mis compañeros Y me dijo No parce Veas que a Andrea la mataron Yo ay que porquería Porque ahí si uno dice Como ah si estoy Como por donde no es Tenía como su cargo Y su pasado Y no sé Que habrá llevado Y que habrá traído Y a la muchacha Le cortaron la cabeza Pues Yo seguí Seguí normal Como en el deporte Muy contenta Muy emocionada Y al 7 de enero Del 2011 A la otra También la mataron Y ella se salvó Porque ella se quedó En la cancha Con Alejandra Betancourt Que fue la que Siempre le dijo Que estuviera ahí Que jugara Que eso era muy bueno Y ya ella se puso A entrenar Y ya feliz La historia Que a mí más me marca Ella es Justo un día Había una balacera Y todos nos quedamos Como ¿Qué vamos a hacer? Y Isabel Romero Benítez dice No, no, no Tranquilos Yo voy y hablo con ellos Que no va a pasar nada Acá en la cancha Y todos nos quedamos Como Ah rayos Isabel Sabe O maneja Cosas aquí De un entorno mal Una chica De un momento a otro Empezó a triunfar En el deporte Tiene su estudio Y tiene todo Entonces eso A los muchachos De hoy en día Les sirve Como de ejemplo Que en realidad Si uno lucha Y es perseverante En algo Pues se puede luchar Isa siempre ha sido Una persona muy extrovertida Entonces como que Ella siempre se ha dado a conocer En el barrio La conocen La quieren Entonces desde pequeñita Todo el mundo sabe Que Isa es como la alegría Para mí es Un motivo como Que si yo Yo también quiero ser como Isa Pues Que las cosas se me den Como lo hace ella Ella es demasiado perseverante Y sí Un superhéroe es Isa Isabel Romero Es el mejor ejemplo Que tiene El rugby Para salir adelante Y es un gran ejemplo Ella Puede Ahora Contar El cuento Yo lo conté Y lo sigo contando Desde hace Mucho rato Y vivo Muy agradecido De mi barrio Y lo decía Es un barrio Que no es fácil ¿Sí? Pero cada cual Tomamos la decisión Mire la niña La decisión que tomó Y cómo va Ahora es admirada Entonces ese es un ejemplo A seguir Y nos vemos en el próximo Presenta el próximo bloque Medicus con los Pumas Jueguen donde jueguen La unidad deportiva René y Guita En especial la cancha de rugby Es un símbolo muy importante Dentro de la ciudad Y para el rugby particularmente Porque es el hecho De que el rugby es para todos Y que puede estar en cualquier lugar Y para mí es un orgullo Que el rugby esté en la unidad deportiva René y Guita Porque representa mucho De lo que A mí se me dio en un momento Que eran oportunidades Entonces aquí se les da Esa oportunidad a los que gusten del deporte Y en especialmente del rugby En este cuadrito está como el día En que nos entregaron A nosotros La cancha De la unidad Para el barrio tuvo un gran impacto Que no fuese de fútbol Porque esa cancha era de fútbol en Arenilla La pusieron para otro deporte De conjunto Pero otro Sin embargo yo creería Que la comunidad En ese momento Y todavía le sigue dando Muy buen apoyo Y buena acogida Esta es la cancha de rugby Que hubiesen hecho este espacio En este barrio En esos momentos Tal vez tan incómodos Para el lugar Generó un cambio muy positivo Entonces estar aquí Como les decía Me da vida Y no solo a mí Sino a muchas personas Cuando en el 2010 Nos dicen Que el rugby Va a ser olímpico Uy a mí se me prendió Una chispa En ese momento Yo era jugadora Habíamos no tantas jugadoras En Colombia Y dónde va a ser En Brasil Ah pues por lógica Si va a ser en Brasil Hay un copo más Para Sudamérica A mí se me enciende Este corazón Y yo digo Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí ¿Y cómo se va a clasificar? Básicamente Brasil Por ser Ost Se va a quedar Ya clasificado Y el primero Después de Brasil Será el clasificado En ese entonces Nosotros somos Los primeros Estras de Brasil Y para una chica deportista Como lo es Alejandra Fue la primera Que me siguió En esta locura Porque la verdad Hablar de olimpismo En Colombia En rugby En 2012 Era complicado Era complicado Era complicado Empezamos con unos juegos bolivarianos En donde empezamos ganando Una medalla de oro Luego llegamos al suramericano Nos fue bien No como esperábamos Ya luego llegamos a centroamericanos Y empezamos a ganar oro Y empezamos a ver Como hey Si podemos lograr Empezamos a trabajar Empezamos a que todo el país Creyera en nosotros Fue unos trabajos de años De muchos años Para lograr ese camino allá Y lo más importante Es que nunca Nuestro sueño No era llegar a los Juegos Olímpicos Nuestro sueño Será poder jugar Ese partido clasificatorio Sin importar Que ocurriese Cuando ya se termina El ciclo olímpico Que ya clasificamos A Juegos Olímpicos Dijimos listo Nos vamos a montar En Panamericanos Ya cuando llegamos nosotros A Juegos Panamericanos Nos metemos con que No, nosotros no queremos Un cuarto puesto Nosotros queremos Una medalla de bronce Ahí fue cuando listo Vamos a ganarle a Brasil Al final Quedamos por una patada Se hizo la patada Empatamos Éramos como Bueno, listo Ya llegamos hasta acá Trae de oro Cuando apoyé la pelota Fue felicidad Como total felicidad Cuando ya todas llegan a mí Como a abrazarme Como bien, lo hicimos Pues lo hicimos El presidente De la Federación Peruana Nos preguntaba Nos decía ¿Qué es más importante? La medalla Haberle ganado a Brasil Y la respuesta mía fue Haberle ganado a Brasil Eso a mí me llena Como el corazón Y el cuerpo Y el cuerpo El alma A saber que Que en Colombia Hay mujeres tan aguerridas Y tan luchadoras Y eso fue lo que pudimos expresar En esa cancha Y siento un partido Eso no tiene precio Eso fue Para mí fue lo mejor Nuestro entrenador Nuestro preparador físico Murió en el mes de marzo De parte de la violencia Que nosotros vivimos En nuestro país Y este triunfo Es para él Para nada más Que él se lo merece Y yo sé que en cualquier sitio De las pérdidas Que más me han dolido Casi la única que he tenido Es la de Lucas Él era nuestro preparador físico Con el profe Lucas Yo creo que ha sido De las mejores personas Que uno ha podido tener Como entrenador Es que uno siempre siente Como que los entrenadores Están ahí Cambiado con Lucas Era como el papá Y nos quería mucho a todas Entonces como que Eso uno sabe Que no lo va a recuperar Él amaba su barrio Y toda la cosa Y él era feliz Donde vivía Pero entonces Como les contaba En algunos momentos Territorios Y todas las cosas Se pasó como de una calle Y lo mataron Y por eso ya no está Y para mí fue muy complejo Y me llevó a decir Yo quiero seguir luchando Por esto Porque yo quiero Que en mi país Como Colombia La muerte Deje de ser natural La muerte Deje de ser algo común Yo creo que tenemos Que retomar nuevamente El valor de la vida Lo más importante Que aprendí de Lucas Era que creyéramos En el equipo que teníamos Y siempre nos decía Peladitas Tenemos un equipo El equipo del carajo Y el día que ganamos En Panamericanos Fue la primera persona Que pensé Creo que Eso le ha dado Nos ha dado el sentido Al rugby antioqueño De O sea No nos va a parar nadie Uno Dos Tres Locales Colombia No Medicus presenta El próximo bloque Medicus Con los Pumas Jueguen donde jueguen Nosotros hemos construido De un deporte Que inicialmente En nuestro país Era desconocido Hemos ganado Un espacio Con humildad En la voz rugby Nos hemos ganado Un espacio Y con los resultados Y con el trabajo Dentro y fuera del campo De una forma integral En silencio Ha hablado por nosotros La cancha Y el actuar Ese es El milagro Del rugby colombiano Para mí Trabajar con Con las muchachas Ha sido Particularmente Muy divertido Hemos generado Hemos generado Una cultura De la felicidad De la alegría Y creo que eso Nos ha apoyado Bastante Y además Son demasiado Aguerridas Y hay algo Que les respeto Mucho Porque Para mí Es Es muy Importante esto Y es que Son apasionadas Para mí El rugby Sin pasión No existe ¿Qué conoce La gente De Medellín? Pablo Escobar Y ustedes Vienen Y ya se dan cuenta Que no El problema Es que Muchas veces Mucha gente Se encarga De mostrar Siempre lo malo Pero nunca muestra Lo positivo De las cosas Entonces Hay maneras De ir cambiando Todo ese estigma Aquí el problema No es el narcotráfico Ni el problema Es el secuestro Ni que se lo secuestre Aquí el problema De la gente Es que se amaña Y se quede Nosotros en este momento Estamos viviendo Una etapa En el mundo Donde las mujeres Quieren tomar Quieren tomar Unos tipos De liderazgo Pero yo creo Que el mejor liderazgo Que tomamos las mujeres Es cuando inspiramos Cuando ayudamos Cuando ayudamos A la transformación Entonces El rugby Inspira Y las mujeres En él aún más Porque Tenemos que romper Barreras Tenemos que luchar Tenemos que cambiar Estereotipos Sin dejar de ser mujeres Entonces yo creo Que el rugby Es el deporte del futuro Porque inspiran A hombres A mujeres A niños A grandes Pero las mujeres Estamos hoy Siendo protagonistas De él Me cambió la vida Me cambió todo Estudio Entreno He conocido el mundo Que más puedo pedir He ayudado a mi mamá A salir adelante Entonces Pues Estoy muy agradecida Con el deporte Ella pensaba Que salir adelante Era coger un arma Y matar a alguien Y con eso Conseguía plata Pero hoy en día El arma Es el balón de rugby El rugby Para mí Sí Es el mejor camino Que he podido tomar Gracias por ver el video Gracias por ver el video